En Ucrania, el gobierno afirma que recuperó 3.000 kilómetros cuadrados de territorio en el norte, este y sur del país, gracias a una contraofensiva relámpago contra la ocupación de las fuerzas rusas. Sería el cambio más significativo en el desarrollo de la guerra desde que los rusos se retiraron de las áreas alrededor de la capital Kiev el pasado abril. Y aunque en las primeras horas la información no podía ser verificada de manera independiente, lo cierto es que las propias autoridades rusas reconocen que Ucrania ha recuperado el control de algunas de las ciudades que había ocupado. Rusia habla de una reagrupación de sus fuerzas, mientras que un alto oficial de su ejército admitió que las fuerzas ucranianas multiplican por 8 a las tropas rusas en esta operación que lidera Ucrania. Pero, ¿qué tanto ha logrado avanzar Ucrania y qué responden los rusos al respecto? En este video te contamos tres claves de esta contraofensiva. Desde que comenzó septiembre, las autoridades de Ucrania vienen anunciando avances para liberar, como ellos prefieren llamarlo, a los territorios ocupados por el ejército ruso. Esto está ocurriendo principalmente en el norte y este del país, en zonas cercanas al Donbass. Como sabemos, este es el territorio donde se encuentran las regiones de Donetsk y Luhansk, controladas por prorrusos desde 2014, reconocidas en febrero de este 2022 como repúblicas independientes por Moscú y que luego sirvieron de justificación al Kremlin para iniciar la invasión de Ucrania. La contraofensiva ucraniana de los últimos días ha modificado notablemente el mapa de los territorios que controla cada bando. Para el jueves 8 de septiembre, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguraba que las zonas recuperadas por el país sumaban 1.000 kilómetros cuadrados. Un día después, la agencia Reuters reportó que el comandante en jefe del ejército de Ucrania dijo que las Fuerzas Armadas habían recuperado el control de más de 3.000 kilómetros cuadrados desde principios de septiembre. Las imágenes de la llegada del ejército ucraniano a pueblos que llevaban meses bajo ocupación rusa muestran la alegría de quienes han vuelto a ver la bandera del país que reconocen. Los ucranianos dijeron el pasado sábado que ya habían liberado más de 30 asentamientos en la región de Kharkiv. También ingresaron a dos ciudades que son vitales para el suministro de la zona, Isium y Kupyansk, ambas controladas por los rusos. El principal representante de Rusia en la región ocupada admitió que las fuerzas ucranianas habían obtenido una victoria significativa. Además, los rusos también reconocieron que las tropas ucranianas lo superaron en una proporción de 8 a 1 en la operación de contraofensiva de la última semana. En las imágenes que ha recogido el equipo de corresponsales de la BBC se muestra cómo el ejército ruso pareciera haber abandonado cantidades importantes de equipamiento y de municiones mientras se retiraba de zonas que controlaba desde las primeras semanas de la guerra. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la retirada de sus fuerzas de Isium y Kupyansk y dijo que esto permitiría a sus fuerzas reagruparse. Un dato importante es que la ciudad de Isium es recordada porque al comienzo de la guerra a los rusos les tomó un mes poder controlarla, por lo que en el bando de los que apoyan Ucrania consideran que su pérdida puede ser vista como una humillación para el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia también está confirmando la retirada de las tropas de una tercera ciudad clave, Balakleyha, y dice que lo hace para fortalecer los esfuerzos en el frente de Donetsk. También el jefe de la administración instalada por Moscú en la región de Kharkiv recomendó a su gente que regrese a Rusia para salvar vidas. Otro avance notable de los ucranianos se ha estado dando en el sur del país. La tensión internacional en estos días se ha puesto sobre la ciudad de Gerson, la primera en ser tomada por las fuerzas rusas después de la invasión y que Ucrania ha tratado de recuperar recientemente usando artillería de largo alcance. Gerson es una ciudad estratégicamente importante para Rusia si su ejército tiene la intención de controlar el puerto ucraniano de Odessa, que le da el acceso al país al Mar Negro, y también es crucial como el principal proveedor de agua para la península de Crimea, que Rusia se anexó en 2014. Como lo han descrito, las partes implicadas son avances significativos del ejército ucraniano que, sin embargo, no significa que la guerra esté cerca de su final. Hay que recordar que las fuerzas rusas todavía controlan alrededor de una quinta parte de Ucrania. Lo que destacan los analistas es que estas victorias pueden verse como una señal de que el ejército ucraniano tiene la capacidad de recuperar las zonas ocupadas, algo que puede resultar crucial en el desarrollo de la guerra, que hasta ahora ha provocado la muerte de al menos 14.000 personas y dejado más de 12 millones de desplazados. Bueno, ¿y a ti qué te parece lo que está ocurriendo? Déjalo escrito aquí abajo en los comentarios. En la redacción de BBC Mundo estamos atentos a cómo se desarrollan las cosas en Ucrania para compartirlas con ustedes a través de nuestros canales informativos, la página web, el canal de YouTube, las redes sociales, Instagram y recientemente estamos también en TikTok. Dale like a este video si te gustó y no dejes de suscribirte al canal de BBC Mundo aquí en YouTube.